muchas veces cuando cuando hablamos de la palabra bullying que ya se hizo tan conocida ya se volvió una palabra como eso es un anglicismo, claro porque viene del inglés la traducción sería el matoneo y ya se hizo tan común, ya lo utilizamos tanto en nuestro lenguaje cotidiano, hablamos de bullying se hizo muy común pero la asociamos solamente con los niños y con los adolescentes pensamos que solo los niños en el colegio y solo los adolescentes sufren de bullying también se habla hoy en día del ciberbullying que es el acoso a través de las redes sociales ahora que es tan fácil escribir un mensaje diciendo vulgaridades o siendo una persona irrespetuosa con las otras pero como es tan fácil ocultarse detrás de una foto detrás de un perfil en redes sociales pero quiero que vayamos no soy más allá porque existe bullying en los lugares donde menos lo esperamos un chiste salido de tono el dañar la imagen la imagen de otra persona existe el bullying dentro de la misma familia y es curioso porque a veces pueden ser los mismos padres los que hacen bullying a los hijos sin darse cuenta o inclusive los hijos pueden estar haciendo bullying a los padres cuando les exigen de más el padre cuando se deja manipular mira también existe hasta el bullying en las relaciones de pareja y es bien doloroso porque se supone que la persona que más amas que más quieres que escogiste para estar contigo te hace bullying te hace matoneo te dice palabras hirientes te menosprecia te abaja te disminuye a través de comentarios de chistes de burlas de acciones así es el bullying está en todos lados y donde menos no lo esperamos no hay que confundirlo a veces hay formas de relacionarse inclusive entre los hermanos pero hay cosas que empiezan a sembrar sentimientos negativos en el corazón y que hace que la imagen que tenemos de nosotros mismos la auto percepción de nosotros se vea gravemente afectada que rico en todos los lugares donde nosotros nos moviéramos nos movamos poder hablar con palabras positivas con palabras de afirmación es más hablar lo que dice Dios de nosotros y que dice Dios de nosotros solo cosas bonitas y positivas por el solo hecho de que tú y yo lo tenemos a Dios a Él como Padre ya somos hijos y dice la palabra de Dios y como hijos somos coherederos del Rey del dueño de todo dice la palabra de Dios que de lo que abunda en el corazón habla la boca es más hace poquito la carta del apóstol Santiago habla de que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada y se refería que con la misma boca con que bendecimos al Señor no podemos maldecir a nuestro hermano y esto es una realidad con que autoridad con que autoridad moral vamos a bendecir a Dios luego de insultar al hermano o hacerle bullying o hacerlo sentir mal o menospreciarlo si tú eres víctima de bullying hoy es el momento no te voy a decir que te defiendas que pelees que seas violento no la palabra de Dios dice claro que si te pegan en una mejilla tienes que poner la otra eso lo dice el Señor pero recuerda cuando Jesús cuando estaba siendo juzgado le pegaron una bofetada por responder y Él dijo si he respondido mal está bien pero si te he contestado la pregunta que me hiciste ¿por qué me pegas? eres hijo de Dios eres hija de Dios tienes una dignidad de hijo de Dios es decir eres valioso todas esas cosas negativas que te dicen con tal de abajarte con tal de que no te crezcas con tal de que no brilles no es verdad hoy es momento si puedes confrontar a los que te hacen bullying muy interesante pero no hacerlo desde la violencia hacerlo desde las palabras si es tu pareja si son tus familiares decirle contarles que lo que sientes cuando te dicen eso es negativo que te hacen sentir mal que no están dando nada positivo a tu vida y si eres tú de pronto el que haces bullying sin darte cuenta recuerda de lo que abunda en el corazón habla la boca habla la boca ¿de qué estás llenando de qué estás llenando tu corazón en tu vida? ¿con qué te estás alimentando? ¿cuál es el contenido en redes sociales que estás consumiendo? ¿cuáles son las series novelas que estás viendo? ¿con qué estás alimentando tu psique? ¿con qué estás alimentando tu mente? de lo que abunda en el corazón habla la boca de la misma boca de la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada bendigamos a Dios pero bendigamos también a nuestros hermanos bendice a tus hijos palabras de afirmación para tus hermanos para tus hijos palabras de afirmación para tu pareja no abajes a nadie para brillar no tienes que abajar a nadie es momento para que donde te encuentres como ya es costumbre en este espacio abras tu corazón y le digas al Señor Señor Jesús hoy tal vez de alguna manera he ampliado mi percepción de lo que es el bullying el bullying y sé que a veces he sido víctima del bullying y otras veces Señor Jesús he sido el victimario pero hoy Señor Jesús quiero que sanes mi corazón tu palabra dice Señor Jesús que de lo que abunda en el corazón habla la boca y yo quiero que mi boca abunden palabras de bendición y yo quiero que en mi boca abunden palabras de afirmación para las personas que estén a mi alrededor Señor Jesús yo quiero ser una fuente de agua dulce yo quiero repartir bendiciones donde quiera que vaya para darte la gloria a ti para realmente sentirme como un hijo tuyo hoy Señor Jesús quiero abrirte mi corazón para que lo limpies tal vez de toda la basura de todas las cosas negativas con las que he estado alimentando mi mente quiero Señor Jesús que desintoxiques mi psique que me desintoxiques a mí para poder dar cosas negativas para que lo que abunde en mi mente para lo que abunde en mi corazón y lo que abunde después en mis labios sean cosas constructivas y no destructivas sean palabras constructivas y no destructivas amado Espíritu Santo de Dios ven a traer libertad a mi mente cautiva ven a destruir toda fortaleza mental que hayas creado en mí ven a destruir toda fortaleza mental que el enemigo haya creado a través de las palabras de más personas importantes en mi vida ven Espíritu Santo a destruir toda fortaleza mental porque tu palabra dice Señor que donde está el Espíritu Santo está la libertad gracias Señor gracias Señor ven a sanar mi corazón para poder dar palabras constructivas pero también ven a sanar mi corazón de todas estas veces en las que me abajaron en las que me hicieron sentir mal incluso mi pareja incluso mis padres ven Señor a sanar mi corazón pasa sanando pasa liberando pasa haciéndome una nueva criatura pasa haciéndome una nueva criatura pasa sanando pasa librando pasa siendo nuevo todo nuevo en mí todo nuevo en mí todo nuevo en mí pasa sanando pasa librando pasa librando pasa siendo nuevo todo nuevo en mí Espíritu Santo ven te necesito te necesito y así mismo quiero que pase Señor sanando toda relación de mi vida que se ha destruido que se ha desmoronado a raíz del bullying toda relación familiar toda relación de pareja que sea restaurada entre hermanos entre padres entre novios entre cónyuges entre padres e hijos Espíritu Santo ven trae restauración Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven sana mi corazón sana mi corazón Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven trae restauración trae restauración Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo sana mi corazón Sana mi corazón, sana mi corazón, sana mi corazón, sana mi corazón. Sana mi corazón, Espíritu de Dios, sana mi percepción de la imagen propia, sana mi vida, restaura mi relación de pareja, restaura Señor Jesús mis relaciones familiares, sáname Señor. Sáname Señor. Y te damos gracias Señor, porque Tú nos escuchas, porque Tú nos liberas, porque Tú nos restauras, porque Tú nos haces unas nuevas criaturas. Gracias Señor, bendito eres, grande eres, grande eres, grande eres. Gracias. 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 Gracias.